La campaña Chequeate y Vive consiste en tratar de llegar a la población para concientizar a todas las personas y hacerles entender que el cáncer tiene cura, de que podemos salvar una vida. Y no necesita ser médico para salvar una vida, porque si es un niño o un adolescente o llega un varón a la casa y logra incentivar y estimular a la mamá, a la hermana, a la abuelita, que vayan a examinarse, podemos también desde nuestro punto de trabajo lograr salvar una vida. Entonces, la intención de esta campaña Chequeate y Vive tiene el objetivo de concientizar a la población de que la única forma de curar el cáncer es mediante el trabajo de la prevención. El cáncer de cuello terino es la primera causa de enfermedad a nivel de nuestras mujeres peruanas y lamentablemente el 80% se encuentran en estadios avanzados. Así que hay mucho por hacer, se estima unos 4.500 casos este año, así que tenemos que trabajar muy duro para solucionar este problema. El cáncer de cuello terino inicia por la infección del virus del papiloma humano y que con el tiempo va a ir generando una lesión a nivel cuello terino, que es una lesión premaligna para más tarde convertirse en cáncer. Entonces, hay mucho tiempo para actuar. Tenemos que tomar la decisión de hacernos un examen de prevención. Es la única forma de curarlo. Así que los invitamos a todos ustedes a que hoy día tomen conciencia de que el cáncer de cuello terino es un problema de salud pública, un problema que puede tocar su puerta, pero que pueden rechazarlo. Así que los invitamos a que participen con nosotros. Lamentablemente este 80% de casos avanzados se debe a que tenemos una pobre conciencia de la prevención. Debemos tener una cultura de prevención donde las pacientes sepan qué deben de hacerse y que deben de ir a examinarse una vez al año. Pero no deben esperar a tener síntomas. El momento es ahora. Es el momento donde no tenemos ninguna molestia y podemos ir a examinarnos.